Gracias compañeros, alumnos del Instituto Técnico Esteban Moya, pues esta mañana amanecieron con una acción de protesta, una acción de paro. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las demandas? Ya lo vemos que están en pláticas incluso con el director de esta institución. Primeramente, buenos días. Sí, nosotros lo que nos habíamos tomado la molestia de tener el paro por la cuestión de los baños, porque el sana ya tenemos casi dos meses que no nos tira el agua ni nada por el estilo. Pero estábamos pidiendo el mejoramiento de los talleres y sobre el horario extendido, pero ya llegamos a un acuerdo para ver. Venga, profesor, acérquese, director. ¿Cómo queda la situación? Las demandas que estos chicos piden son demandas estudiantiles. ¿Cómo está la cosa? Sí, en efecto, ellos no están pidiendo algo que no se les pueda cumplir. Donde sí tenemos problemas es con el horario extendido, ya que este instituto solo tiene una jornada, la jornada matutina, y por lo tanto las clases deben de ser de 45 minutos, según la ley fundamental de educación. Por lo demás, pues ya no estamos poniendo de acuerdo en lo que es la reparación de los baños, mejorar los talleres, el trato con los maestros también, que ellos dicen que necesitan un mejor trato. ¿Les están tratando mal? Pues... No, sí, es que, ¿cómo le puedo explicar? En sí, lo que a nosotros nos molestó fue que, como nos tardamos dos minutos después de las siete y nos dejan afuera, entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que al venir tarde, por lo menos nos dé una opción de un tiempo entrante, vaya a estar adentro de la institución, pero también quiera perder la primera hora de clase, pero estar adentro. ¿Qué dice usted de esto? No, todo es viable, yo estoy de acuerdo con ellos, porque no los podemos dejar afuera del portón, porque corre algún peligro, entonces es un riesgo para los jóvenes, entonces ellos ya saben que van a entrar, pero no van a ir a las aulas porque no van a interrumpir las clases, va a la hora de la llegada, van a esperar el toque de la segunda hora y ellos van a poder llegar y recibir sus clases normalmente. ¿Se llamó a la policía? Bueno, ellos vinieron, ellos vinieron y lógicamente, pues muy contentos porque vieron que estábamos dialogando, ¿verdad? Además se comprometieron a ayudarnos a hacer las gestiones con el SANA y otras organizaciones, para que podamos solucionar nuestros problemas. ¿Qué líder es este chico? No, él es buen muchacho, todos los muchachos del Esteban Moya son muy buenos, no tenemos mucho que lamentar, van a lo normal de la juventud, va a que son inquietos, pero por lo demás tenemos muy buenos estudiantes. Este informe, compañero, paso con ustedes a los estudios principales de HCH, con la cámara y edición de Jeffrey Cruz. Les informó Maric Sayane, gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y en HCH Televisión Digital.